Mientras en algunos mercados populares de Tegucigalpa los lácteos aumentaron su valor en un lempira, en las ahorroferias el lempirita mantiene su precio, según el monitoreo realizado este fin de semana por la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. El queso seco en el mercado zonal Belén subió a un lempira de 51 a 52, lo mismo el queso frijolero de 51 a 52. El quesillo subió de 38 a 39 lempiras y el queso fresco subió de 39 a 40 lempiras la libra, son cuatro productos que ya incrementaron. El litro de leche que en las pulperías está a 23, 24 lempiras y en las otras ferias está a 20 lempiras, en estas ahorroferias las estamos encontrando a 19 lempiras. El queso semiseco le cuesta 50, el fresco 38, tenemos el con chile a 40, quesillo de jugo a 37, quesillo crema a 41 y está la mantequilla crema a 26, tenemos también requesón a 24 lempiras. Además el costo de las frutas, verduras y otros productos básicos como los frijoles y el maíz que se comercializan en los 12 establecimientos el lempirita a nivel nacional también se mantienen estables. En las ahorroferias lempirita estamos comprobando por ejemplo que Lima la medida de frijoles la tiene a 50 lempiras, la medida de maíz que en las demás plazas está a 20 lempiras, la tiene a 16 lempiras, la libra de carne que en las demás plazas está a 65, a 68 lempiras, en estas ahorroferias las estamos encontrando a 60 lempiras. Está bueno porque las cosas que dan baratos lo dan bueno. ¿Qué anda comprando hoy? Ando comprando chile, cebolla, papa. Ando comprando tomates, papas, guineos, frijolitos, elotes, yuca, está bien. En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se conmemora cada 15 de marzo y ante la especulación estos modelos de plazas comerciales reafirman su papel de actuar como referente de calidad y precios. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.